Música Rogelio, del equipo Liverpool, pues una gran emoción para mi y para todos mis compañeros que pues durante todo el torneo pues tuvimos altas y bajas y gracias a Dios le echamos hartas ganas y mira estamos acá pues va dedicado para toda la porra que siempre viene y para mis compañeros que pues han estado han estado duro viniendo acá, se lo merecen Música 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 Víctor Morales, del equipo hermano Halcones, que el hecho en ganas que ganemos o pierdamos, solo es un juego se trata de divertirse y de sentirlo Ok, muchas gracias Buenos días Tenemos al equipo Halcones, este lado de Liverpool Pues más que siempre por algo están acá por algo están acá en este partido ¿sale? Más de otra, digo el fútbol se juega con los pies pero la suerte es de quemar con la cabeza ¿no? Con la cabeza Digo, desafortunadamente y afortunadamente tiene que haber un ganador y un perdedor ¿sale? Hay que estar preparados para eso ¿no? Pues no me queda otra más que decirles Suerte, que ganen mejor y que no haya ningún lastimado Música 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 Música